Perdón, buenas noches, perdonen ustedes pero es que estoy pasando un momento difícil de vista y este es el motivo de que me tengan agarrado estos señores para subir y bajar las escaleras. Ustedes son muy amables y yo se lo agradezco muchísimo y hasta otra ocasión en que no tengamos que decir estas tonterías que acabo de decir. Un abrazo y fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!